No me olvido de ti, porque eres linda No me olvido de ti, porque eres bella No me olvido de ti, porque eres mía No me olvido de ti, porque eres buena No intentaría olvidarte, porque este amor va a ser eterno No intentaría olvidarte, porque tu piel me pide besos Yo no puedo olvidarte, yo te amaré por mucho tiempo El sol puede apagarse, y alumbrará mi sentimiento Siento una ansiedad, y me palpita fuerte el corazón Y me sube a la mano por tu amor, aunque te mire lejos Camina Un día me enteré, que sientes mariposas junto a mí Y si en la radio escuchas esta canción Ella forma una fiesta, ella es feliz No intentaría olvidarte, porque este amor va a ser eterno No intentaría olvidarte, porque tu piel me pide besos Yo no puedo olvidarte, yo te amaré por mucho tiempo El sol puede apagarse, y alumbrará mi sentimiento Los doctores, Empe Velasco, Ocaselpa, y Aquiles Aguilar Los médicos, Mamanelli Gaudet, Altamar, Giovanni Tafur, y José Ochoa Mis seguidores Toca bonito, chacho Lucho Calde, productor de moda No me olvido de ti, porque no puedo No me olvido de ti, porque no quiero No te quiero perder, y siento miedo Necesito tu amor, quiero tu beso No intentaría olvidarte, porque este amor va a ser eterno No intentaría olvidarte, porque tu piel me pide besos Yo no puedo olvidarte, yo te amaré por mucho tiempo El sol puede apagarse, y alumbrará mi sentimiento Mariposa Mariposa Por tu amor seré, aquel que pisa fuerte al caminar Mariposa Lleva en su maleta, tu ilusión Quien te saca sonrisas, sin hablar Y también seré, por siempre aquel valiente soñador Aquel que mira al cielo y pide a Dios Que le ponga colores, que le ponga colores a tu atajar No intentaría olvidarte, porque este amor va a ser eterno No intentaría olvidarte, porque tu piel me pide besos Yo no puedo olvidarte, yo te amaré por mucho tiempo El sol puede apagarse, te alumbrará mi sentimiento No intentaría olvidarte, porque este amor va a ser eterno No intentaría olvidarte, porque tu piel me pide besos Yo no puedo olvidarte, yo te amaré por mucho tiempo El sol puede apagarse, te alumbrará mi sentimiento No intentaría olvidarte, porque tu piel me pide besos